Puede ser una irreverencia ante un compañero mío caído en un proceso electoral, pero no podemos permitir que el proceso electoral sea cumplido de ninguna manera. No hay elementos suficientes, aunque nos consterna lo que pasó, aunque es de una gravedad muy fuerte para nosotros, pero yo creo que debemos de actuar con prudencia, con sensatez, tolerancia, inteligencia y vayámonos para dejarlo. No podemos nosotros caer en el garrito de que alguien pudiera estar pensando que con este acto de violencia pudiéramos anular los procesos electorales en 15 entidades del país, que es la mitad del país, y que tiene un electorado muy importante, con estados muy importantes, y que todos los partidos han hecho un esfuerzo muy grande por sacar adelante sus propuestas y sus candidatos. Ese esfuerzo que han hecho estos militares del partido no lo podemos echar a la boca.